Bueno En esta primera parte Va a ser muy sencillo Yo ya abrí el boom Y voy a A cambiar los pantalones Los pantalones azules Entonces ya abrí Ya vestí mi icono Mi avatar con el producto Entonces le voy a tomar Fotos de distintos ángulos ¿No? ¿Ok? Entonces Voy a tomar Varios Miren 9G Uno Es que se pone muy lenta Con la grabación, pero bueno En fin Esta es una Bueno yo creo que Esa parte me la voy a saltar Yo voy a tomar Acabo de tomar esta Y voy a tomar otras Y después Y después te sigo explicando ¿No? Nada más voy a tomar Las Ideas 9G Y luego Les voy a editar Las voy a editar Con Photoshop Así es Y después No 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 Ni No No Y en esta otra parte Bueno ya abrí Photoshop Ya tengo mis capturas en el escritorio Entonces Voy a A juntarlas y hacer el diseño De una sola fotografía Con varias posiciones Del pantalón Doy por hecho que ya Sabes hacer esto Si no bueno pues es nada más Cuestión de afinarlo un poquito Pero bueno Voy a dar por hecho como que ya lo sabes Hacer entonces ya tengo los ides No BG Que son Desde el 25 hasta el 20 creo Entonces ok De ahí Abro uno Luego voy colocando los otros Con colocar Para que queden en la misma Fotografía Le doy enter no para que se vayan Plasman Y cada uno va Haciéndose en una capa distinta Lo dijo Haciéndose en una capa distinta leader Mojepigode Haciéndose en una capa distinta Y cada uno va a ser African Lo voy a grabar todo A ver si te sirve de algo Como lo voy haciendo La verdad es que se vuelve largo Pero bueno, no importa De todos modos lo tengo que hacer Entonces aquí voy poniendo mis capas Obviamente si abro la capa Pues cada una es una capa Y el último creo que es el 20 O tal vez el 19 también es Ya no me acuerdo El 19 ya es de la camisa Bueno Entonces ya aquí tengo los distintos Y ya los voy este Los voy repartiendo Ya sabes con control T Selecciono el objeto Y apretando shift Para que no pierdan la proporción Los puedo ir reduciendo Y los voy colocando En su lugar donde ya vayan quedando Para distribuirlos en el área que tengo Control T Y con shift apretado Me posiciono en la esquina Y lo hago más chiquito Tengo dos Le doy enter Una vez que ya lo tengo bien Me paso a la siguiente capa Veo cual es Creo que es el que está encima Con control T Hago un poquito más chico Y así todos Los voy colocando De uno por uno Ok Bueno aquí ya los Ya los terminé Ya los repartí Este ya le puse un título Le puse mi nombre Y un fondo claro Para que resalten Los pantalones Ahora lo que tengo que hacer Es ver el tamaño Como te había comentado En imagen Te vas a tamaño de imagen Y bueno Este Como estos son muy grandes Son PNG Entonces te comentaba Que sería conveniente Que fueran Como vamos a decir 5 pulgadas 12 centímetros Y medio 12 centímetros Vamos a dejarlo en 12 12 centímetros Con una resolución De 72 Y así ya lo dejamos Bajo a 340 El tamaño no importa Porque la página Soporta bien Cualquier tamaño Entonces ya Le doy ok Y lo voy a guardar En el escritorio Como pantalones azules Bueno Ahí ya lo hizo Más chiquito Ok Entonces Guardar Como En el escritorio Le doy Pantalón Azul Ok Y bueno Ya lo tengo Del tamaño Ya hice mi diseño Ahora lo siguiente Es entrar Al editor De HTML Por ejemplo Bueno Ahí lo hice Exactamente De Cuánto te dije 12 centímetros Si así 12 centímetros Con resolución De 72 Te va a quedar Siempre del mismo Tamaño Deja A checarlo 12 centímetros Con una resolución De 72 De 340 Por 340 Píxeles Está bien Y en esta otra etapa Abres tu editor De HTML El que tú vas a usar Es Publisher Yo estoy usando Microsoft Frontpage Es este Y si te fijas Bueno no sé El Publisher Como sé Es muy parecido Mira Tienen tres vistas La normal Donde tú vas a crear Este es para Los que no saben HTML Tú vas creando El documento Como si fuera Word Como si fuera Un procesador De texto Y entonces Él te va Haciendo Todas las instrucciones En el lenguaje HTML Este programa Te va haciendo Todo en HTML Para que finalmente Lo puedas Subir Y editar En la web Pero tú Lo vas a Elaborar De la manera Normal Como si estuvieras En un procesador De texto Entonces así es Como se vería En la vista Previa Así es Como verías Tu documento Ahorita no tiene Nada Entonces No tenemos Nada Entonces vamos A empezar A diseñarla Por ejemplo Este Pues En la otra Puse Pantalones De mezclilla Azules Ajustados Entonces Bueno Este es el título Aquí Le voy a subir A A 24 Puntos A la mitad Si Voy a subir Un poquito más A 36 Puntos Azules Ok Luego acá Pues pongo El texto Algún texto No sé Ya El diseño De la página En sí Tú lo haces Igual que cualquiera Si lo quieres Hacer con columnas Insertarle Fotos Hacer Recuadritos Poner los textos Alrededor A completarlo Con algún texto Muy complejo Pues eso ya Es cuestión tuya ¿No? Como estos Pantalones De la página se lo voy a hacer en una más pequeña y aquí inserto la imagen insertar mi imagen de donde ya la tenía yo la puse en el escritorio entonces de ahí la voy a colocar pantalón azul así es como finalmente se va a ver mi página fíjate que está chica a lo mejor la vez pasada la hice de 25 centímetros la camisa la hice de 25 esta la hice de 12 centímetros yo creo que te conviene un poco más grande como de unos 20 centímetros para que te ocupe casi toda la hoja bueno en fin ahorita ya la dejamos así de 12 es muy importante que una vez que ya definas el tamaño de todas las imágenes que vas a subir las dejes del mismo tamaño para no estarlas variando que escojas una un tamaño para el centro a lo mejor puedes insertarle aquí otra de este lado otra del otro lado no sé ya el diseño ya depende de ti esto funciona igual que un procesador de texto nada más que hay que a lo mejor si vas a insertar varias columnas pues te convendría hacer las más chiquitas las imágenes y meter de un lado dos o tres imágenes del otro también o a lo mejor poner las imágenes sueltas en vez de hacer una sola ya es a tu criterio ok bueno así es como queda ya la hoja finalmente este no sé a lo mejor igual acá abajo le pones otra cosa es que este como le pones tú deja para para los jalapeños o como ok pues ya ya quedó así si te fijas aquí en la página html aquí ya está el código de todos los cambios que yo hice esto es lo que tú finalmente vas a insertar donde dice body que es el cuerpo el encabezado el encabezado se refiere a esto a la página nueva aquí dice página nueva contenido página nueva 1 que es lo que pone aquí en el título de la página y hasta aquí donde termina el encabezado aquí empieza el encabezado en hit aquí termina el encabezado aquí empieza ya el cuerpo propiamente el contenido y aquí termina el cuerpo y aquí esta otra etiqueta indica que termina la página esta indica que empieza la página y esta de acá abajo indica que termina la página entonces lo que tú vas a copiar es después de body hasta antes de body ok le das control c y lo mandas al portapapeles o lo pegas en una en una en un blog de notas para que no se te olvide y ese es como finalmente va a quedar tu documento nada más que donde dice aquí mira si te fijas aquí aquí está diciendo que vas estás insertando la imagen source source es de la fuente de donde de donde proviene y el file está diciendo que es de de la computadora de jmr del escritorio pantalón azul jpg y que la y que el ancho es de 40 y la altura de 340 perdón y la altura de 340 entonces esto es lo que vas a sustituir finalmente después por la dirección de tu foto entonces tienes que subir la foto a la web y después cambiar esta dirección pero ahorita bueno ya la dejamos así así se queda tal cual y ahorita te indico como tienes que sustituirlo aquí ya que ya quedó ya copiaste así va a quedar tu página finalmente así debe de quedar ya terminamos con el editor si quieres guardar esto ponerlo en algún lado si te sirve para futuros diseños pues hazlo y si no pues ya lo desechas ok la imagen pues la vamos a tomar y la vamos a subir a la web hasta aquí ahorita pues todo va bien bueno aquí ya estamos listos para subir la foto a la web yo ya te había comentado yo uso fotos de google entonces aquí están todas las fotos que voy capturando y bueno vamos a cargar esta última foto la subo sube con su tamaño original de 340 por 340 y es el mismo tamaño que tiene ya la instrucción no hay que cambiar el tamaño ya está ya está hecha digamos y pues ya hay que respetarla no pues ese es el pantalón pantalón a su ok ok finalizado vamos a ver Y bueno, vamos a esperar que la suba, ¿no? Está subiendo. Esta es la otra que ya había subido para las playeras. Esta es un poco más chica, ¿no? No salió. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A ver, otra vez. La cargamos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No se ve que diga JPG porque esta no es la dirección donde está ubicada la fotografía. Para obtener la dirección, me voy aquí a la imagen y copiar URL de imagen. Ya me la mandó al portapapeles y la pego aquí. Esta es la dirección. Debe de terminar en JPG. Pantalón azul JPG. Y está ubicado aquí. Entonces, este texto. Todo este texto de la ubicación de la imagen lo voy a sustituir por este otro. Desde donde, después de SRC igual, viene unas comillas. Hasta 340. ¿Sí? Ah, no, perdón, 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 perdón. Hasta aquí donde dice JPG. Entonces, todo esto. Hasta aquí, perdón. Esto es lo que voy a sustituir por esta dirección. Que es la ubicación de las fotos en la web. Entonces, la tomo de aquí. Con CTRL X, corto. Y la voy a pegar. Desde aquí hasta aquí. Ok. La pegué. Ya este, ya está ahí. Entonces, esto es lo que tengo que pegar finalmente. En el producto de InBoo. Ahora me voy a la página de InBoo. Si te fijas aquí en el pantalón, está mal. Porque yo había subido, subí por error la de la camisa en el del pantalón. Entonces, ahorita esto voy a corregir esto. Y me voy hacia abajo aquí en AddHTML Description. Le doy. Ya está la dirección. Ya está diseñada la página. Y ya tiene la dirección de la foto en la web. Entonces, ya no vas a tener problemas. Inclusive, abajito hay una donde dice pegar una foto. Pero eso ya lo ignoras. Bueno, no sé si... De todos modos, tendrías que pegar una foto que está en la web. No tiene caso, ¿no? Entonces, ya me mandó. Si te fijas, esto es lo que tenía antes. Pues lo borro, ¿no? Lo borro. Y ahora voy a poner esta otra que tengo aquí. Control-C. Y lo pego en el cuadro donde dice Descripción HTML. ¿Sí? Si te fijas, este es este... La imagen ya está acá en HTTP, Google, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo obtuvimos y lo pegamos. Entonces, pues ya. Lo doy de alta. Te decía esto de público en general. Bueno, ya sabes cómo se maneja, ¿no? Este es para público en general. Y imagen del producto, pues ya no tiene caso. Ya va aquí en el diseño que ya hicimos previamente. Entonces, ya le doy a enviar. Y me lo debe de cambiar, ¿no? Ya si tienes alguna duda, pues me hablas, ¿no? O ya cuando nos veamos. Mira. Ya lo hizo. La verdad es que me gustó más la otra porque la imagen estaba más grande. La hice, la imagen la hice de 850 por 850 pixeles. Me quedó mejor, ¿eh? Yo creo que sí es la mejor así de 850 por 850 pixeles. Para que te quede más grande el recuadro, el diseño. Pues eso es todo. Gracias.